Son 14 equipos los que harán un alto en el camino en el torneo del recuerdo en la cancha Ritolivo Fuentes Morante del Club Deportivo Los Motilones. Al igual que en la cancha del Club Real Cautivo, también se aplaza la fecha y la programación prevista para el próximo domingo, cuyos horarios eran los siguientes. A las 7.30 Atlético Nacional y Motilones, a las 9.15 Ábrego y El Bambo, a las 11 Almacén Pegoticos y Río de Oro, a las 12.45 Sporting y Atlético Junior, a las 2.15 Ciudadela Norte y Millonarios, a las 3.45 Independiente Santa Fe y Agropecuaria Venadillo y en la cancha del Magisterio 7.45 Bucaramanga y Provías.